Hola que tal, Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos a 4 en el mundo de duelos Y nada más quería recordarles que ahorita no va a ser desbloqueable Tal vez en un evento futuro lo sea Pero bueno, como siempre, les recomiendo farmearlo ¿Por qué? No tanto por las cartas que trae Sino más bien por sus gemas Y también algunas veces las cartas pragmáticas Esto es más para los coleccionistas, pero bueno Y hoy les voy a presentar 2 decks baratos Para que lo puedan farmear de una manera fácil Uno va a ser más barato que el otro Pero bueno, es lo que hay Vámonos directamente a los decks El primero es un deck que casi siempre les recomiendo El deck de los claudianos Ya que tiene muy buenas probabilidades de empezar con una buena mano Al tener varias cartas de monstruos que no pueden ser destruidos Y al tener varias cartas de magia y trampa que no te permiten recibir daño Vale, entonces, como cartas de magia y trampa En este caso tenemos 8 cartas Que son seradias para sacar el santuario en el cielo Ya son 6 y con estas 2 tenemos 8 Y de los claudianos tenemos 6 claudianos Y 2 buscadores que es la madre del oso pardo Esta carta sale en Cybernetic Rebellion O salió en la Selection Box Burlumen 3 Así que creo que varios van a tener de estas Es que abrieron la Selection Box Pueden meter las 3 si es que lo tienen Pero no se preocupen, si no lo tienen pueden meter el otro claudiano Que no puede ser destruido Pero por qué recomiendo tener a este güey Simplemente porque las únicas cartas que nos preocupan De 4 son los sexys en sí Los dos sexys que tiene ¿Por qué? Porque puede estar destruyendo monstruos Entonces, para eso vamos a estar guardando a nuestros claudianos cítricos Para poder destruir a todos los monstruos Bueno, nada más son 2 Entonces con que saquemos 2 cítricos Y es más que suficiente Los vamos a estar guardando en nuestra mano Para que al momento que saque uno de ellos ¡Pum! Destruido Y obviamente como tenemos que tener un claudiano antes en el campo Por eso está este güey Para empezar el duelo Te destruyan a este güey Si tienes 2 monstruos Saques a otro güey de este Y ya cuando ya no tiene más ataques Ahora sí termina sacando a un claudiano Realmente vamos a sacar a este güey Y luego ya invocamos al cítrico Y ahora sí, nos deslizamos del mon Tiene una carta para revivir a los Gimme Puppet Pero no hay ningún problema Ya que reviven sin sus materiales Así que no puede hacer su efecto Pero bueno, también por si las dudas Tenemos el castillo divino También puede parar a los monos Destruirlos y listo Esa es otra opción que le estoy metiendo Y en cuanto a los puntos de vida Para llegar a lo ideal para Ra Tenemos sonrisa del hada Como habilidad para aumentar los puntos de vida Obviamente como tenemos poquitos menos hadas Que normalmente debido a los osos grizzly Necesitamos por lo menos una carta Que nos amante puntos de vida Va a casamento de dorada O deseo solemne Son de las mejores citas Recuerden que también pueden usar el deck Sin la habilidad de sonrisa alada Por si no la tienen O si quieren farmear con otro personaje Simplemente recuerden Meter más cartas para puntos de vida Mínimo tres cartas Tienen las tres vacas Mucho mejor Pero si no Metan deseo solemne Nada más recuerden quitar De preferencia esta carta ¿Por qué? Porque les va a estar estorbando en el campo Y por último Una carta Una carta que muchos van a decir ¿Por qué está esta cosa aquí? Jar de Codicia Esto simplemente es porque tiene Tratados del Mundo Oscuro Dark World Dealings La cual nos podría hacer robar Nuestra última carta Entonces en lugar de quedarnos Con una sola carta En el deck De preferencia tengan esta carta Boca abajo En su penúltimo turno Roban una carta Se queda una en el deck Activan Jar de Codicia Roban esa última carta Y ahora sí Terminan en el duelo Esta carta puede ser cambiada Por la que ustedes quieran Que sea para robo Pero incluso Podrían no usar ninguna Y mejorar un poquito el deck Mejorar las probabilidades De que les salga un buen combo ¿Por qué? Porque es muy difícil que haga eso Es muy difícil que pase Esa situación Especialmente porque Él se acelera más Que tú Pero bueno También por esa razón Metemos esta cartita Igual pueden meter Buena Admin Si la tienen Para regresar Por ejemplo Sus campos Y así los Herarias No quedan muertos Pueden volver a buscar Los Herarias Y listo Y nos vamos Al otro deck Vamos a ver Cómo nos va Vamos primero Vale Ok Voy a tener que hacer esto Si no nos invoca El wey Que puede destruir De un jalón Es muy probable Tower dealings Uy Vamos a ver Híjole Se va a tener que Descartar este wey Ganjear Ok Nivel 4 Nivel 8 Destruye Reimboca Y ahora sí Ahora espiritual Ya no puedo hacer nada Perfecto Vamos a destruir La carta boca abajo De una vez Creo que nada más Es la de que revive Monstruos XCC Ah no Cuando invoques Un monstruo Xyz Se le hicieron Unicarte en el campo Destruye Vale Y listo Canjear Espero que deje de acelerar Está nivel Este wey Vamos a hacer Vamos a hacerlo De una vez Afuera Boom Puede regresar Algo desterrado No hay pex Carra de codicia La moda es que sacó Todas sus cartas De aceleración Muy rápida Esperaba que por lo menos Una de ellas Se quedara trabada Antes de 5 cartas ¿Por qué? Porque ya con el que dan 5 menos Ya generalmente Ya no quieren Seguir robando Si es que tú tienes Más cartas Para no hacer un deck out Y lo malo es que Ya no puedo acelerar más Así que sí Vamos a tener que terminar El duelo antes de Vale Como dije Puede revivir Pero no puedo hacer Absolutamente nada Porque no tiene contadores Vale Aquí es donde La buena admin Estaría muy bien Para regresar Una de estas Y luego poder acelerar Con esta carta Dumpy Dumpy Lo voy a sacrificar Vale Para luego poder hacer El Exis El Oso Grizzly Vamos a tener que Usar al Oso Grizzly Para poder acelerar Un poco el deck Vale Boom Yep Vamos a buscar Otro Oso Grizzly Un Rizalad Lo malo es que tampoco Me está saliendo La otra carta Para aumentar Puntos de vida También es otro Detallito Boom Vamos a buscar Otro de estos Vale Por si las dudas La otra manera Ya usó El Dark World Deal Así que ya podemos robar Pecamos Más o menos Ahí está Alexis Va a poder destruir Una carta Pero se la ponemos Negar Pion Para afuera De hecho Podría Destruir Dos En ese mismo Turn A ver Que lo pienso Vale Aquí es donde Podría atacar Este wey Y ya Pero vamos a ver Si podemos Hacer algo más Último turno Ay que bueno Que pasaba Este wey En modo ataque Si no hubiera tenido Que atacar De 3000 Vale Va a caer Antonio Dorado No fue suficiente Vale Como dije Aquí pueden Modificar A su gusto Pueden poner Más cartas de robo Pueden poner Lo que ustedes deseen Replicamos Todo Tagamos Creo que con eso Tenemos muchos Puntos De recompensa 7000 Y vamos a ver Cuántos Nos da Oh me quedé A uno Me quedé A 100 Puntitos No me acuerdo Si tenía todavía Un claudiano Más brillante En la mano Como para haberlo Invocado Y ya con eso Pero bueno Ahí ustedes modifican A como vean Que sea necesario También los osos grizzly Como vieron Me ayudaron muchísimo A ponerme Al nivel de él Y como dije Con que una de sus cartas De robo Se quede en las últimas 5 cartas Ya es más que suficiente Y es muy probable Que suceda Porque son 3 Pero bueno Vale Seguimos al siguiente deck El deck de Luna Luz Casi nunca uso este deck Porque pues Es un poquito más caro Debido a que necesitas Cartas SR De cajas grandes Y de preferencia Tener 3 copias De ella Y esto nada más Si contáramos a este güey Obviamente también Necesitamos contar A la bailarina Que es la que Nos va a ayudar muchísimo Pero esta por lo menos Con 2 copias Es suficiente Igual La Marte podría ser Con menos copias Pero lo ideal Ya sería tener 3 Para tener más Cartas en campo Vale Como habilidad Puede ser la habilidad Que ustedes quieran Esto es lo bueno Simplemente se pueden En combustible de duelos Para aguantar un poquito más Igual pueden poner Aumentos de vida alfa Lo que quieran Lo que sea Y bueno ¿Cuál es el objetivo del deck? Como dijimos 4 tiene varias cartas Para destruir monstruos Eso quiere decir Que lo ideal Es la bailarina Tener la bailarina En el campo Ya que En primer lugar No puede ser seleccionado Por cartas Entonces El número 15 No puede hacer Absolutamente nada Con ella El único El único que podría hacer Es el 40 Creo que es Debido a que Él no selecciona Exactamente Entonces simplemente A ese güey Tienes que destruirlo Lo bueno es que Él no puede destruir En ese mismo momento Tiene que estar En el campo Al final de tu turno Y simplemente Lo atacas Destruyes Bye Ya estás del otro lado Y lo bueno de esto Es que va aumentando Los ataques Por los Lunalight Que hay en el cementerio Por lo tanto Van a tener Como 4400 Creo que es ¿Me acuerdo? Y ya con el efecto De la mariposa La aumentas a 1000 Y ya es más Que es suficiente Listo Turno final Vasallo Con pasaje secreto De los tesoros Ataque unido Como dije Van a tener Unas 5000 Y otras 4000 Y tanto Y ya pasas Los 10.000 Listo Teque directo Pero bueno Nada más Siempre usar Las cartas De tu deck Para acelerar Un poquito más Igual tenemos Buenas Admin Para acelerar Entonces este deck Es mejor En cuanto a velocidad Eso sí Y bueno La repetición De este deck Estará en la descripción O en el primer comentario Fijado Ya que me aparezca 4 Otra vez de nivel 40 Vale Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si te les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil